¿Estás preocupado porque cada vez tienes más dolor de cabeza? ¿Un dolor tan intenso que se va a la zona de la sien? ¿O en ocasiones a las dos sienes? ¿O en la parte posterior de la cabeza que llega hasta el ojo te provoca escurrimiento nasal, lagrimeo y ojo rojo? Es posible que estás teniendo algo que se llama cefaleas. Hoy te voy a hablar de los nuevos tratamientos que hay para la migraña, para la cefalea tensional, para el dolor en cefalea en racimos o tipo clúster, cefaleas autonómicas, cosas que ni siquiera sabías que existen. Te voy a hablar de los nuevos tratamientos para el dolor agudo y crónico y te voy a explicar cuándo debes ir con el médico porque puede ser una urgencia. En este video vas a encontrar todas las respuestas que tú buscabas acerca de ese dolor de cabeza que cada vez te discapacita más. Quédate. Comenzamos. Hablar de dolor de cabeza o cefaleas es muy importante. Te explico que el 80% de la población en el mundo tendrá en algún momento algún dolor de cabeza en su vida. Y se ha visto en estudios, sobre todo en México y en Brasil, que del 10 al 20% de toda su población, sobre todo mujeres jóvenes o adulto joven, van a presentar problemas sobre todo de tipo migraña, que es un tipo de dolor de cabeza, que ahorita te voy a hablar de cómo se clasifican. ¿Cuáles son las causas que se han encontrado para tener una predisposición o un dolor de cabeza en tu vida? La herencia juega un papel importante, pero no en todos los tipos de dolor de cabeza, sobre todo en una. El dolor de tipo migraña es un tipo de dolor de cabeza, porque siempre que hablamos de dolor de cabeza digo, ¿tengo migraña? No, no es el único tipo de dolor de cabeza que existe. Hay varios. La migraña entra en una clasificación de tipo primario. Cuando hablamos en medicina de primario es que no hay una causa que justifique o que tenga una causa secundaria a tener dolor de cabeza. La migraña es la que más predisposición genética tiene y es más común en mujeres. Ahora te voy a explicar cuál tipo de clasificación existe. Hay una clasificación primaria y una clasificación secundaria. La clasificación primaria vamos a dividir a las cefaleas o dolor de cabeza, sobre todo en cuatro tipos. ¿Cuáles son? La número uno es la que seguramente tú conoces más o que te han dicho que tú tienes, que es la migraña. La número dos es un tipo de dolor de cabeza o cefalea llamada cefalea tensional. Y ahorita te voy a hablar por qué se llama tensional. La número tres es una cefalea o dolor de cabeza tipo clouster o racimos. ¿Por qué se llama racimos? Bueno, te voy a explicar también. Afecta sobre todo alrededor de ojo y obviamente parte de la cabeza. Y la número cuatro es una clasificación que se llama, afortunadamente es la menos frecuente, pero existe, se llama cefalea autonómica. Y te voy a hablar acerca de ellas. Hay una clasificación que se llaman secundarias. Como su nombre lo dice, es un dolor de cabeza secundario a una u otra enfermedad de fondo. Por ejemplo, enfermedades de tipo vasculares. ¿Como cuáles? Hay una enfermedad en la cual puede producirte que se suba la presión y se rompa un coágulo o una arteria y en ese momento te puede provocar un derrame cerebral. Y va a venir un dolor intensísimo de cabeza, el peor dolor de cabeza de tu vida, así se le conoce. Otro dolor, otro tipo de problema es una neurisma, que es una malformación de la arteria y de la vena, en la cual se dilata, es una parte donde está, digamos, no tiene la capacidad para pasar bien la sangre. Cuando sube mucho la presión, aumenta tu esfuerzo al levantar algo. Me han tocado casos de gente joven, sobre todo más frecuente gente joven, que al hacer un esfuerzo, sube mucho la presión cerebral de la sangre y rompe esa malformación venosa, que no sabía que la tenía. Cuando tienen esas personas antecedentes familiares de que algún hermano, papá, tío, tuvo esa malformación, antes de que suceda un accidente como este, de un aneurisma roto, hay que hacerles estudios de resonancia de la cabeza con estudios más profundos para ver si tienen la malformación y prevenir que con un esfuerzo se pueda romper. Y la última clasificación de las secundarias son por infecciones. Tener una infección en un nervio puede provocar que te venga un dolor terrible en la cara principalmente, como por ejemplo el nervio trigémino, que es un nervio que pasa, que divide tres ramas que van a la cabeza y puede darte un dolor muy intenso en la frente, en el ojo, en la zona maxilar y la zona mandibular. Es un dolor, créeme, dolor que dicen de muerte. Es muy intenso y es muy difícil de tratar. Hay otro tipo de inflamaciones de nervios y es importante que lo entiendas porque cuando los nervios se inflaman, esos nervios también pasan por la cabeza y pueden provocar dolor de cabeza. Por ejemplo, una inflamación en la nuca de un nervio que se llama nervio de Arnold. En medicina le decimos el gran nervio occipital mayor. Este nervio pasa hacia la nuca y da un dolor muy intenso, sobre todo cuando tocamos o el paciente incluso tiene dolor al movimiento. También hay otro nervio que se puede inflamar que se le llama tercer occipital. Ese nervio normalmente se va a irritar cuando ya eres una persona mayor. Tienes desgaste, tienes cambio de desgaste en las articulaciones de tu cuello, sobre todo las vértebras cervicales altas, C1, C2, C3, C4, que van a irritar al nervio y eso puede provocar que te genere un dolor muy intenso en la parte de la nuca más cargado hacia atrás del oído. Entonces, ya te expliqué, ve lo amplio de este panorama de cefaleas o de dolor de cabeza. Tenemos las primarias y las secundarias. El que tú conozcas esto nos va a permitir como médicos poder tener un mejor tratamiento para este tipo de dolor de cabeza ya que cada una de ellas tiene tratamientos diferentes que ahorita te voy a hablar acerca de ello. ¿A qué edad se van a presentar los dolores de cabeza? Se pueden presentar de la infancia, pero es muy raro. Normalmente van a aparecer a partir de la adolescencia hasta la adultez joven. Entre los 14, 30 años y lamentablemente es más frecuente en mujeres. Mucho asociado a las cuestiones genéticas y sobre todo hormonales. Te platico que la migraña, que es el dolor de cabeza más común, más frecuente, seguramente, como te lo he dicho, te dicen, tienes migraña o tú misma te dices, pues yo creo que lo que tengo es una migraña. ¿Cómo se clasifica una migraña? ¿Cómo sabemos qué es migraña? Para que sea migraña hay una clasificación, hay criterios médicos. Tienes que tener un dolor de cabeza durante 15 días, así de terrible suena, 15 días y durante 3 meses. Y en esos 15 días, durante mínimo 8 días, debes de tener una característica especial. El dolor de cabeza de tipo migraña va a ser un dolor que va más a las 100 y puede tener aura o no aura. ¿Qué es aura, doctor Cris? Aura es un tipo de manifestación que antes de que te dé ese dolor tan intenso de cabeza, te va a avisar que va a venir. Por ejemplo, empiezas a ver lucecitas que le llamamos fosfenos o pierdes parte de la visión de manera temporal, una zona como que no la ves, la ves como con neblina o la ves oscura. Puedes empezar a tener los sonidos que normalmente no molestan, se vuelven muy intensos, se le llama fonofobia. La luz molesta mucho, se le llama fotofobia. En todos esos se le llaman pródromos o auras antes, minutos antes de que aparezca la migraña. Ahora, te explico por qué suceden estos dolores de cabeza sobre todo en la migraña. Uno de los estudios que más han encontrado es de que existe a nivel del cerebro una hiper excitabilidad. Tus neuronas se vuelven locas y empiezan a inflamarse y empiezan a soltar algo que le decimos neurotransmisores inflamatorios, que empiezan a hacer que tus vasos sanguíneos, las venitas, las arterias, se dilaten, se hagan gorditas, porque, no sé si tú sabías, pero las arterias se pueden dilatar, o sea, como una manguera que cuando lleva más presión en la manguera de agua, pues se hace más gordita, ¿no? Y cuando lleva menos presión, pues se puede reducir. Nosotros, nuestro sistema nervioso autónomo tiene la capacidad de controlar que esas arterias se dilaten o se contraigan. cuando las enfermedades de dolor de cabeza o cefaleas provocan que las arterias se dilaten y se contraigan de manera súbita y eso genera un dolor muy intenso de cabeza. Entonces, esa desregulación y liberación de sustancias que provocan dolor a nivel cerebral te va a provocar mucho dolor asociado a la migraña. También se ha visto que hay unos neurotransmisores que son buenos para nosotros, que nos dan felicidad, que nos dan tranquilidad, como la serotonina. Se ha visto que estas personas que tienen migraña tienen muy bajos niveles de serotonina. Sabiendo esto, es ahí donde van a actuar los medicamentos que en este momento te voy a explicar cómo van a trabajar, sobre todo en etapa aguda del dolor. Ahora te voy a explicar acerca de cuáles son los nuevos tratamientos para el dolor de cabeza, sobre todo del tipo migrañoso, que es el más frecuente. Son los triptanos. Los triptanos ya tienen tiempo utilizando, son muy útiles y actúan a nivel de los sensores o los neurotransmisores de la serotonina, pero hay unos nuevos tratamientos que se llaman gepantes y otros que se llaman diptanes. No voy a hablar de acerca tan profundo de los medicamentos, te lo escribo aquí, gepantes y diptanes, para que busques y platiques con tu médico que te está atendiendo tu dolor de cabeza y le preguntes acerca de estos nuevos tratamientos. Pueden ayudar mucho al dolor, sobre todo en la etapa aguda. cuando el dolor está ahí y está muy intenso y que ningún medicamento te lo quita, estos nuevos tratamientos que terminan en estas definiciones que se llaman gepantes y diptanes te pueden ayudar mucho. Hay otros tratamientos que utilizamos en el área de dolor como un protocolo que se llama PREEMT. Este tratamiento está hecho, enfocado, sobre todo, para prevenir recaídas de estos cuadros migrañosos. consiste en aplicar algo que se llama toxina botulínica. Hay varios nombres comerciales, tal vez tú lo conoces en el mercado como Botox, hay otras marcas que se llaman Dispor, Chomil, etc. Estas marcas, sobre todo, la primera con la cual se hizo el protocolo fue con la marca Botox, consiste en aplicar de 31 a 39 puntos con una agujita muy delgadita en varios puntos en la frente, en la sien, en la nuca, en el cuello, parte de los hombros y lo que hace es evitar que tus nervios liberen unas sustancias que provocan dolor. Entonces, este protocolo PREM nos puede prevenir mucho que tenga recaída de dolor de cabeza. Es uno de los protocolos que más se ha investigado y con mejores resultados para prevención, no para tratamiento agudo. Hay otros nuevos tratamientos que nos están ayudando mucho también a prevenir estas recaídas, sobre todo, bloqueando un nervio que se llama nervio esfenopalatino, que es un nervio que se encuentra en la parte posterior de la cara, por aquí profundo y por ultrasonido podemos ubicarlo y colocar un poco de anestésico local. Si respondes muy bien, después podemos ir a otro tratamiento más avanzado que se le llama radiofrecuencia pulsada, que consiste en generar un estímulo eléctrico, electromagnético, eléctrico, donde generamos que ese nervio deje de estar produciendo tanto dolor y te puede ayudar bastante a prevenir recaídas. Hay otros tratamientos que podemos utilizar pero en otros tipos de dolor de cabeza, por ejemplo, en la cefalea tensional que es aquella que se provoca cuando los músculos están muy tensos, sobre todo los músculos occipitales, los músculos trapecios, estenocleidomastoideos, se ponen muy tensos, te va a doler la nuca, la parte posterior de la cabeza. Ahí la fisioterapia, la relajación, el calor, la electroterapia, algunos aparatos médicos de rehabilitación te pueden ayudar mucho, estiramientos, también la terapia cognitivo-conductual, aprender a manejar el estrés es fundamental. Ahorita te voy a explicar que también hay unos alimentos o factores ambientales que pueden desencadenar estos dolores de cabeza. Hay otro tipo de dolor de cabeza que también es la cefalea autonómica, aunque es la menos común. La autonómica se va a caracterizar porque el ojo se te va a poner rojo, va a lagrimear mucho tu ojo, va a haber mucho escurrimiento nasal y sobre todo un dolor muy intenso atrás del ojo y en la parte también de la zona occipital y la sien. Dolor muy intenso, pero la característica es el lagrimeo, el escurrimiento nasal y el dolor del ojo, ojo rojo. ¿Qué podemos hacer en ese tipo de dolor de cabeza, dolor clóster? Hacer también el bloqueo esfenopalatino, que es ese nervio que te comento que es como un relevo por donde es una caseta por donde pasan miles de carreteras que se conectan, carreteras nerviosas en este caso, y el bloquear ese nervio de manera profunda por ultrasonido, por fluoroscopio, nos va a ayudar bastante a que ese dolor tan intenso de esa cefalea o dolor de cabeza autonómico disminuya. Para los tratamientos de las cefaleas secundarias que ya te platiqué que pueden ser por problemas de tipo vascular, que una neurisma que se rompió, una malformación arteriovenosa, una hemorragia cerebral, bueno, esas son propiamente atención hospitalaria porque puede ser algo grave, algo que ponga en riesgo la vida. Para dolor de cabeza por infección, sobre todo por el herpes zóster, en el cual en mi video anterior acabo de hablar del herpes zóster. Si no lo has visto, velo, la verdad, hablo de los nuevos tratamientos y cómo prevenir con la nueva vacuna el herpes zóster. Puedes regresar y ver mi canal herpes zóster, doctor Chris. Esta inflamación del nervio trigémino te puede doler un dolor muy intenso en cualquier parte de la cara, en la frente y en el ojo, en la zona maxilar o la zona mandibular. Por ultrasonido, podemos ubicar los espacios por donde salen los nervios y colocar un medicamento ahí para ayudar a disminuir el dolor o si el problema es más severo, tendré que entrar a quirófano y hacer un tratamiento en un ganglio, en un nervio que va muy profundo que se llama nervio de gáser. Hay otros tratamientos en los cuales podemos atender el dolor en la nuca o en la parte occipital cuando se inflama el gón que es el grid occipital nerve que es el occipital mayor. Ahí lo que podemos hacer es por ultrasonido ubicar al nervio que va en la parte posterior de la cabeza y colocar una pequeña cantidad de un analgésico, un anestésico local con un poquito de un corticoide o bloquear un nervio que se llama ton, que es el tercer occipital y también te puede ayudar. Si con eso mejora pero vuelves a recaer podemos pasar un procedimiento que dure más, que nos prolongue más la mejoría que se le llama radiofrecuencia pulsada que es colocar una pequeña agujita guiada por ultrasonido para estar sobre el nervio y esa agujita manda un impulso electromagnético que hace que ese nervio es como resetear una computadora que se quedó trabada y que no funciona pues esa agujita con ese impulso hace que el nervio se restaure y vuelva a trabajar mejor. Entonces fíjate cómo vamos escalando los tratamientos desde tratamientos farmacológicos, medicamentos y si eso falla un bloqueo por ultrasonido de los nervios y si eso falla radiofrecuencia. Hasta bueno en algunas ocasiones neurocirugía tiene que entrar y liberar algún nervio que pueda estar atrapándose o comprimiéndose por alguna arteria que lo esté contactando. Estas son las causas que pueden predisponer a que estés teniendo dolores de cabeza cada vez más intensos. La vamos a dividir en causas alimentarias y ambientales. En las alimentarias vamos a encontrar sobre todo los quesos curados como el cheddar, el roquefort porque tiene una sustancia que se llama tiramina que se ha asociado a dolor de cabeza. El chocolate, el alcohol, sobre todo el vino tinto puede predisponer mucho por la presencia de sulfitos e histamina. El tabaco, hay otros factores que son sobre todo ambientales. ¿Cuál es? El estrés, el estrés emocional, el estrés laboral, el estrés en casa genera mucha tensión muscular que te va a llevar a dolor de cabeza. El no dormir bien, totalmente estudiado, que eso te va a predisponer a que tengas dolor de cabeza intensos, el estar expuesto a humo de tabaco, humo de cigarro, luces o sonidos muy fuertes, créeme que también te va a despertar esos dolores de cuadro migrañoso. ¿Cuándo debes ir al médico en caso de tener un dolor de cabeza intenso? Si nunca te has tenido un dolor de cabeza y llega un dolor intenso, súbito, que dices es el peor dolor de mi vida, tienes que ir inmediatamente a urgencias porque puede ser que sea una arteria que se rompió por algún esfuerzo y se le llama un aneurisma roto. Otra es que un dolor de cabeza no debe de tener más de tres días y debe resolverse normalmente con la ingesta de algún medicamento antiinflamatorio. Ticlofenaco, naproxene, toricoxib, selecoxib, quetrolaco. Si no se resuelve y tienes más de tres días, tienes que acudir al médico. Otra manifestación es que el problema no nada más sea dolor de cabeza intenso, sino que también tenga unas manifestaciones fuera de dolor de cabeza. Por ejemplo, dificultad para hablar, dificultad para ver, entumecimiento en la mitad de tu cuerpo, debilidad para tomar las cosas, que no puedas articular las palabras, que alguna persona tenga convulsiones o pérdida súbita del estado de conciencia. Obviamente, tienes que acudir a un médico o a una sala de urgencias. Esto es lo más importante que tienes que saber para un dolor de cabeza. Número uno, en cualquier momento de tu vida vas a tener un dolor de cabeza intenso. Lo normal es que se quiten menos de tres días y que resuelva con la ingesta de cualquier medicamento antiinflamatorio. Número dos, las cefaleas o dolores de cabeza se dividen en primarios y secundarios. En las primarias vamos a tener la más común y la más conocida llamada migraña. La otra se llama cefalea tensional la otra se llama cefalea tipo clóster o en racimos. Hay unas menos frecuentes que se llaman cefaleas autonómicas y las secundarias son por alteraciones algunas malformaciones arteriovenosas y sobre todo infecciosas. Número tres, los nuevos tratamientos los vamos a dividir para tratamientos de dolor agudo y dolor crónico. En dolor agudo que es ese dolor que está en ese momento muy intenso tiene que ser los triptanos y los nuevos tratamientos que se llaman gepantes y ditanes que es una clasificación de medicamentos. Los para prevención crónica para evitar crisis repetidas de esta migraña están PREMT que es toxina botulínica aplicada en algunos puntos de tu cabeza y cuello. Otro van a ser los anticuerpos monoclonales que actúan a nivel del péptido relacionado del gen de la calcitonina y medicamentos o tratamientos más invasivos que son bloqueo de nervios fenopalatino guiado por ultrasonido bloqueo de nervios periféricos en cara para el nervio trigémino el GON que es el nervio gran occipital el TON que es el tercer occipital y otros tratamientos que se hacen en quirófano también que es radiofrecuencia pulsada a nervios fenopalatino y sobre todo al nervio trigémino o a los nervios occipital mayor y tercero occipital y por último esto se puede prevenir ¿cómo? mejorando tu estilo de vida y sobre todo los factores de alimentación y ambientales ¿cuáles son ellos? evita embutidos los embutidos tienen algo que se llama glutamato monosódico que va a provocar mucho dolor de cabeza y trae nitratos evita todas las salchichas y todo lo que es embutidos que trae altas cantidades de estos de esta concentración de glutamato monosódico evita chocolates evita quesos que ya te había comentado evita alcohol evita desvelarte hidrátate bien y en lo que más puedas aprende a manejar el estrés con apoyo de psicología sobre todo terapia cognitivo-conductual terapia de reprocesamiento de dolor que ya también te he hablado de ella y si es necesario en algunas ocasiones tienes que ir con un psiquiatra porque probablemente necesitas algún medicamento que el psiquiatra requiere darte ya hasta esta parte del video estoy seguro que habrás valorado lo importante que es el conocimiento médico y sobre todo lo que te va a ayudar porque ya te empoderé ya te di la información que tú puedes ir con tu médico que te está atendiendo este dolor de cabeza intenso y si no has ido con algún médico te explico con quién debes de ir debes de ir con un médico neurólogo es el especialista en el manejo del dolor de cabeza y para el tratamiento también te puedes apoyar de un médico algólogo intervencionista que son los expertos en bloquear ciertos nervios para ayudarte a prevenir estos dolores tan intensos en algunas ocasiones claro que van a participar otros especialistas como endocrinólogos médicos fisiatras o rehabilitadores médicos en este caso son neurocirujanos y el tratamiento tiene que ser quirúrgico quiero agradecer y este capítulo va dedicado al doctor Carlos Restrepo que está en Medellín Colombia él es mi maestro y lo admiro mucho él es un algólogo intervencionista si estás en Medellín o cerca de esa zona de Colombia busca al doctor Carlos Restrepo en Instagram es un experto es un crack en el manejo de dolor de cabeza en cefalea él te puede ayudar mucho si estás en la zona de Sudamérica sígueme en mis demás redes sociales yo soy el Dr. Cris estoy en Instagram en TikTok y sobre todo en YouTube y te invito que te asumes a la familia Fugitivo del Dolor y si es la primera vez que me ves revisa mis videos porque estoy seguro que vas a encontrar un video que te va a cambiar la vida porque la va a mejorar sígueme Dr. Cris Fugitivo del Dolor